Otro de los duelos atractivos en este inicio de temporada de la Liga Nacional era el Antigua contra Xuchitepeques en el Estadio Pensativo. Los panzas verdes buscaban iniciar el torneo con el pie derecho y los venados dar la sorpresa. Al no más arrancar el encuentro, Antigua estableció su juego ofensivo y en la primera jugada de peligro los coloniales pegaron y duro. Un gran desborde de Alexis Mata envió un centro venenoso a la llegada de Gessler Archila, el 99 no dudó y de primera colocó el balón lejos del alcance de Jerez, 1-0 y la Antigua bailaba al ritmo de Gessler. Lejos de defenderse, los antigüeños buscaron ampliar el marcador, con llegadas de Óscar Izaúl y Roberto Carlos Peña, pero los remates se iban desviados o bien atajados por el guardameta Venado. Xuchite reaccionó y buscó el empate, con disparos de media distancia y un buen debut del colombiano John Córdoba, llevaron peligro a la portería de Víctor Ayala. El juego cayó de ritmo y entró en un letargo. En el segundo tiempo Xuchite Peques buscó el empate a través de Córdoba, pero el juego fue interrumpido por muchas faltas. En total se sacaron 8 tarjetas amarillas y el gol de Archila sirvió para que Antigua debutara con victoria en la apertura 2015.